La verdad yo si me esforcé, pero tú no entiendes No sé qué hice pa' merecer, el odio que por mí tienes Dime qué tengo yo que hacer, pa' tu amor volver a tener Mi solución ha sido tomar, y lo más triste es que sé Que no te voy a dejar de amar, aunque alguien ya tiene Soy esclavo a tu mirar, no sé qué hacer si tú aquí no estás Dímelo, si mi reemplazo ya lo tienes, no me has hablado en varios meses Dime en qué te fallé Tú eras mi última esperanza, estaba triste y me abrazabas ¿Ahora qué voy a hacer? De mí no te he podido arrancar, y por más que yo intente No te voy a poder reemplazar, los días pasan sin verte Te extraño mucho y es la verdad No sé qué hacer si tú aquí no estás Dímelo, si a alguien más le perteneces Te he suplicado tantas veces, que aquí tú estabas bien Díselo, que en tu corazón sigo vivo Yo tengo a Dios como testigo Nunca te traicioné Dímelo, si a alguien más le perteneces Dímelo, si a alguien más le perteneces Dímelo, si a alguien más le perteneces